Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Miércoles Latinos. Mi nombre es Lau Guzmán. Y yo soy Cristal Elezcano. Quédese con nosotras para conocer las noticias más recientes sobre la comunidad latina en el área. Y para empezar el segmento, los foros de candidatos de Meridian y Wallingford se llevarán a cabo durante las próximas dos semanas. En Wallingford, los foros comenzarán esta noche de las 6 de la tarde con la Junta de Educación de Wallingford. El jueves 19 de octubre, el foro del Consejo Municipal comenzará a las 6 y media de la tarde. Y el 25 de octubre, el foro de la Alcaldía comenzará a las 7 de la noche. Todos los foros se llevarán a cabo en el Ayuntamiento de Wallingford y serán transmitidos en vivo en YouTube por Wallingford Government Media. Así es. En Meridian, el foro de la Alcaldía y el Consejo de la Ciudad se llevarán a cabo el jueves 19 de octubre. El foro de la Junta de Educación de Meridian se llevará a cabo el 25 de octubre. Los dos foros comenzarán a las 6 de la tarde y se llevarán a cabo en la Biblioteca Pública de Meridian. Los foros de Meridian serán transmitidos en vivo por la página de Facebook del Record Journal. Para verlo, visite el enlace en pantalla cuando comience el foro. La Cámara de Comercio de MidState y su subcomité de líderes hispanos en acción, conocido como OLA, anunciaron que el jefe de policía de Meridian, Roberto Rosado, el restaurante mexicano Mr. Taco, y los supermercados Seatown son algunos de los finalistas de los premios Shining Star de este año. La Cámara planea honrar a los líderes de la comunidad en un desayuno anual en el mes de la herencia hispana, mañana, jueves 19 de octubre, en el Hilton Garden Inn. Así es. Además de los premios y el desayuno, parte del programa anual es escuchar a un orador invitado. Este año invitaron al profesor Charles Vanader Santiago de la Universidad de Connecticut a hablar sobre algunas de sus investigaciones sobre la diáspora puertoriquenia en Connecticut y más allá. Si desea comprar etiquetas en la puerta, visite el enlace en pantalla. Y en notas locales, unas 200 personas se reunieron para apoyar a la comunidad hispana de Wallingford en el evento de Latino Winemakers el jueves pasado en The Farms Country Club. Los participantes cataron más de 30 tipos de vinos diferentes proveídos por Wallis Wine and Spirits. Estas se combinaron con platos de fusión latina como mini tacos de camote, paella vegetariana, pizza de arepa y mini churros con dulce de leche como acompañamiento. Así es. Entre música y baile, la directora ejecutiva de SCAO, Adriana Rodríguez, agradeció a los asistentes por su apoyo. Los 26 patrocinadores del evento incluyeron el Record Journal, Ion Bank, la Federación Hispana y White Way Laundry, entre muchos otros. Para leer información más detallada sobre esta y todas las noticias de este video, visite myrecordjournal.com en la sección de Latino News. Y siguiendo con noticias de Wallingford, la Asociación de Amantes de Perros de Wallingford comenzará la construcción de dos fuentes de agua para el Parque para Perros en Quinnipiac Street la próxima semana. Por esto, el parque podría cerrar del 24 al 28 de octubre y las fuentes serán inauguradas para finales de la próxima primavera. Así es. El costo de las fuentes aún no se ha determinado, pero la instalación de la línea de agua para las dos fuentes costaría aproximadamente $11,000. La financiación del proyecto será a través de donaciones. Y en Notas de Arte y Cultura se acerca el Día de los Muertos para honrar a los familiares fallecidos. Aunque el Día de los Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre, las familias están armando sus ofrendas y decorándolas con flores, fotos de sus parientes fallecidos y sus comidas o bebidas favoritas. Así es. En América Latina, las ofrendas se pueden encontrar en cementerios, iglesias, hogares y espacios públicos como bibliotecas o museos. En el área local, hay eventos y ofrendas para celebrar el Día de los Muertos en la Biblioteca Pública de Meriden y Wallingford. La comunidad puede traer comida, fotos y mensajes para recordar a seres fallecidos. Y hasta aquí ha llegado nuestro segmento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Miércoles Latinos. ¡Gracias!